Este contenido on demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos Reservados México 2023. Muy buenos días México, son las 10 de la mañana, and this is how we roll. Nueva temporada, más y mejores contenidos, al aire, en vivo. Muy buenos días México. Marta de Baile en W. Pasen tus sentidos. Bebemundo presenta. Estamos de regreso en W Radio, son las 10 y media de la mañana. Oigan, fíjense que la última vez que vino el doctor Jorge Madrigal, que es otorrinolaringólogo, pero la gran gracia que tiene es que es miembro de la Barani Society, que es la sociedad de neurotología más importante del mundo, y es uno de los pocos especialistas que existen en México en vértigo y mareo. Es director general de los centros de vértigo y mareo de la Ciudad de México, de Guadalajara y de Medellín, Colombia. Y nos llegaron muchos mensajes de mujeres embarazadas, porque yo no sabía, Jorge, que el 50% de las mujeres embarazadas tienen vértigo y mareo frecuentemente durante los primeros dos trimestres del embarazo. A mí eso no me pasó, ¿eh? Pues, mira, de hecho, estoy emocionado en contártelo porque te cuento que es como una primicia. De hecho, si se busca información de esto, no hay prácticamente publicaciones. Nosotros somos el primer grupo en el mundo que estamos estudiando justamente los cambios que suceden en las mujeres. Entonces, no solamente en las mujeres embarazadas, sino todo comenzó preguntándonos por qué en nuestras consultas de vértigo y mareo el 70-75% de los pacientes que acuden son mujeres. Eso era algo que a mí, digo, yo llevo 17 años dedicándome a esto y me llamaba la atención, como de, ¿por qué tres cuartas partes de mi consulta son mujeres que se marean? Te estoy hablando de una consulta en lo general. Nuestros centros de vértigo tenemos en varias partes de Latinoamérica y nuestra investigadora principal que está en Colombia, en Medellín, la doctora Melisa Castillo, ella hizo un trabajo, todo nació porque hizo un trabajo, checando qué pasaba con las mujeres que entraban, o sea, tienen su primera regla, su menarca. Sí. ¿Por qué empezaba a partir de esa edad las niñas como a marearse? Entonces, hicieron un estudio, eso es cuando estuvo en Argentina, y se dieron cuenta que las niñas que empezaban con menstruaciones, digamos, en una edad más temprana, mostraban más datos de mareo y más datos anormales en pruebas. En pruebas me refiero de las que hacemos para checar vértigo y mareo. Después de esto, nos empezó a llamar la atención, y esto pasó hace un par de años más o menos, que ella estuvo haciendo una subespecialidad en otopatología, básicamente es ver el análisis del oído interno en Harvard, y regresando a Colombia, le tocó trabajar en la unidad materno-infantil más grande de Colombia, que está en la ciudad de Medellín. Entonces, literal, empezamos a ver, nos dieron chance los ginecólogos, de empezarles a hacer pruebas a las mujeres embarazadas, pero te estoy hablando, no las que se sentían necesariamente mal, sino a todas. Y nos empezamos a dar cuenta que las mujeres embarazadas tienen anomalías en el sistema del equilibrio. Eso nos llamó la atención, porque dijimos, wow, esto, a ver, ¿dónde está publicado? ¿Quién lo ha descubierto antes? Hicimos una revisión de la literatura y resulta que solamente había 10 artículos en el mundo, en toda la historia, que describían más bien mujeres que tenían enfermedades del equilibrio y que las habían estudiado, pero nunca se había estudiado a mujeres sanas, o sea, embarazadas, que se supone que no tenían nada. Empezamos a ver los datos y resulta que las mujeres embarazadas, y ahora estoy ya uniéndolo, ahora sí con lo de las niñas que empiezan su menstruación, resulta que las mujeres, cuando empiezan a tener sus ciclos hormonales, empiezan a subir los estrógenos, estas, las hormonas sexuales femeninas habituales. Parece ser que el incremento de estrógenos provoca, haz de cuenta, una mini-enfermedad de Menier. Y te cuento que es una enfermedad de Menier. Claro, explica qué es. Una enfermedad de Menier es una de las enfermedades, es la enfermedad del equilibrio más famosa que tenemos, es la que más da, vaya, es la primera que se describió, que da vértigo y sordera en los pacientes. Entonces, claro, esto cuando se presenta en una enfermedad suele ser muy discapacitante, y no quiero decir con esto que las mujeres embarazadas les da Menier, no, sino más bien pareciera que les da una especie de mini-menier donde las mujeres en estudios documentamos que disminuía su audición, su sistema del equilibrio estaba alterado, y eso potencialmente podría incrementar no solamente el riesgo de mareos o a lo mejor explicarnos parte de los síntomas que sienten las mujeres cuando están embarazadas en el primero, segundo y tercer trimestre, sino a lo mejor hasta algo que nos brincó fue, ¿qué tanto estos hallazgos que estamos viendo podrían poner en peligro potencialmente a las mujeres embarazadas? Porque hay otro dato importante, actualmente las mujeres embarazadas se embarazan cada vez más tarde. Y tenemos bien documentado que el sistema del equilibrio empieza a envejecer a los 30 años de edad. Entonces, es una cosa como, las mujeres que ahorita se embarazan tipo a los 35 o 38 años, a diferencia de antes, ya su sistema vestibular por sí solo por la edad ya empieza a no ser tan bueno. Si a esto le agregamos que el incremento de las hormonas se va hasta arriba y esto provoca además problemas del equilibrio, esto potencialmente podría indicarnos si es que estas pacientes embarazadas, por ejemplo, tienen más riesgo de caerse y una caída en una embarazada, pues evidentemente la cosa se pondría interesante. Claro. Qué cosa más curiosa. Y entonces, ¿hay alguna explicación profunda de por qué se nos descompone el equilibrio en la embarazada? Mira, los hallazgos son interesantes porque, a ver, los estrógenos, que son las hormonas femeninas, actúan en muchos lugares. O sea, típicamente el sistema reproductor, en la piel, en todo eso. Pero en el sistema del equilibrio, en el sistema vestibular no se había estudiado. Sabemos actualmente que en el oído interno, el oído interno, te cuento, en la parte del equilibrio, es el sensor que detecta los movimientos de la cabeza. Entonces, parece ser que los estrógenos, haz de cuenta que inflaman, si lo podemos llamar de una manera, llenan de un líquido que se llama endolinfa, el oído interno de las personas que progresivamente tienen mayor estrógenos. Y esto puede provocar que la percepción al movimiento se empiece a alterar. En un grado menor, podría ser simplemente que no detectes correctamente el movimiento, lo cual afectará tu equilibrio. En un grado mayor, de hecho, empezará a darte a lo mejor mareo, o inclusive vértigo, ilusión de movimiento, literalmente, causado por este exceso de líquido, a su vez causado por el incremento de los estrógenos. Ándale. Oye, y perdón, no tiene nada que ver con las náuseas. Podría. Es que eso es lo interesante, porque creo que aquí dice uno, oye, ¿qué tan habitual es que las mujeres embarazadas les den náuseas? Bueno, es bastante frecuente. Pero, ¿hasta qué punto podemos decir que algo que es frecuente es necesariamente normal? Y hasta qué punto algo que es necesaria, o sea, que se considera frecuente, podría tener un impacto, por ejemplo, en un potencial problema del equilibrio en una mujer embarazada, ¿no? Entonces, no digo con esto de que esta sea la única explicación de por qué las embarazadas, por ejemplo, se marean, o que les dan náuseas, pero podría ser parte, y lo que más nos interesa es que cuando una mujer embarazada, o sea, esto es como, actualmente las mujeres embarazadas no solo son más grandes en relación a años anteriores, sino que la mayoría de las mujeres embarazadas actualmente suelen trabajar hasta, digamos, más cercano a la fecha de parto. Sí, 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 claro. O sea, se van un mes y medio antes. Lo que las pone... Unas hasta tres días antes de parir. Exacto. Lo que las pone, evidentemente, mayor riesgo de, o sea, caminan más, se mueven más. Si eso le agregas, el que sus reflejos son menores. Eso le agregas, que el sistema del equilibrio está alterado. Que el hecho de, pues, traer una panza de unos 10 kilos, que es 12 kilos, que es lo que aumenta una mujer en el embarazo, provoca que tu centro de gravedad, o sea, se inclina hacia adelante. Claro. Es decir, eso te cuesta más trabajo, mantener el equilibrio, pues, estando embarazada, por ejemplo, en el tercer trimestre, ¿no? Claro. Entonces, eso podría darnos pie a, a, a investigaciones sobre si actualmente, por ejemplo, nuestras mujeres embarazadas, tienen más riesgo de caída que antes. Cien por ciento. Y esto que te cuento, te digo, es algo que cuando nos metimos un clavado en la literatura, nadie lo había descrito. O sea, no, no, no hay estudios. Porque generalmente, y esto es como para, para comentaros a tus, a tus cuentavientes. Cuando nosotros investigamos, es más fácil investigar cuando un paciente tiene una enfermedad y dices, oye, me interesa tal enfermedad, junto a un grupo de pacientes y les hago pruebas. Pero cuando a veces tenemos que estudiar a gente que se supone que no está enferma, o sea, por ejemplo, en este caso, las embarazadas, cuesta un poco más de trabajo porque tienes que poner más recursos, tienes que pedir más autorizaciones, de hacer pruebas de a ver qué te encuentras, porque no necesariamente te vas a encontrar algo. Y el hecho de que pudimos meter a más de 100 mujeres embarazadas sanas a este estudio, que principalmente se realizó o lo realizamos con el liderazgo de la doctora Castillo en la clínica de Medellín, en la clínica de la Universidad Pontificia Bolivariana, pues nos abría la luz y a muchos investigadores amigos que les mostramos nuestros resultados fue así de, oye, esto nunca lo habíamos volteado a ver. Pensado. Pero es que yo no sé, cuenta bien lo que opinen ustedes, pero es que ¿quién dijo que el mejor estado de la mujer es el embarazo? Sí, ahora sí entiendo. Se descomponen muchas cosas. Ahora sí entiendo porque algunas mujeres dicen que cuando el bebé nace se alivian, o sea, literal. Claro, porque sí es un alivio. Sí, claro. ¿Estás de acuerdo? Me alivié, sí. Cortesía de Bebemundo, un estudio interesantísimo que hizo con, que se hizo con mujeres sanas, embarazadas, que sobre todo en los dos primeros trimestres padecían de mareo y de vértigo. El doctor Jorge Madrigal, que es el fundador y director general del Centro de Vértigo y Mareo de la Ciudad de México, está en Guadalajara, también está en Medellín, en Colombia, es lo único que ve. Y descubrieron nada más para hacer un recap, que por la subida de los estrógenos, hay una afectación durante el embarazo en algunas mujeres de el centro del equilibrio. Sí, sí. Sí, o sea, este tema nos apasionó muchísimo. Como te comentaba, no era algo que estaba descrito previamente, y menos en mujeres que no referían como síntomas, ¿no? Lo que vimos es que hay una enfermedad, como te comentaba, es muy famosa, donde se llama enfermedad de Menier. Lo que sucede es que en el oído interno, en la parte del equilibrio y también en la parte auditiva, hay un exceso de un líquido que se llama endolinfa. Cuando llega esto a ser muy, muy extremo, llega a haber vértigo, llega a haber sordera en el oído afectado, y vaya, son pacientes que sufren mucho porque tienen episodios de horas, de no parar de vomitar y cosas así. Lo que sucede o los hallazgos que hemos encontrado es que las mujeres embarazadas, bueno, no solo las embarazadas, o sea, esto comienza desde que empiezan a subir los niveles estrogénicos en las mujeres, es decir, desde que empiezan a arreglar. O sea, lo que pasa es que en el embarazo, sube de 10 a 40 veces los niveles de estrógenos que normalmente están, por ejemplo, con las mujeres mes a mes. Y todo surgió a partir de que la doctora Castillo en Colombia empezó a notar que las mujeres, por ejemplo, en ciertas partes del ciclo menstrual, un buen número salían con pruebas del equilibrio alteradas y que se componían después cuando acababa el ciclo menstrual. Entonces fue así como de, oye, qué curioso, parece ser. Y te lo digo porque antes se lo atribuíamos mucho, por ejemplo, a la migraña. Las mujeres migrañosas es muy común que se mareen, por ejemplo. Pero lo veíamos más como de, ay, pues, como las mujeres son más frecuentemente las afectadas por la migraña, seguramente por eso es que las mujeres se mareen. Pero no, 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 no es tan así. O sea, no necesitas tener migraña para tener niveles estrogénicos elevados y que eso pueda llegar a alterar tu equilibrio. Oye, ahora, ¿cuál es la solución? Esa es una extraordinaria pregunta y a lo mejor en términos de ahorita lo que sabemos sería prevención. ¿Por qué? Porque estamos en una fase de encontrar esto donde es apenas el hallazgo. Tenemos que ver qué implicaciones tiene. Evidentemente no podemos disminuir el factor principal, que es el incremento de los estrógenos. Entonces, lo más probable es que más bien tengamos que enfocarnos en la prevención de potenciales consecuencias, de potenciales caídas, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Considerando que actualmente nuestras pacientes embarazadas son más grandes que hace años, que nuestras pacientes embarazadas suelen tener una mayor actividad física, laboral, mucho más cercana al tiempo del nacimiento del bebé, lo cual provoca que se muevan más que antes, pues con una panza de 11 kilos en frente de ellas, lo cual mecánicamente afecta su centro de gravedad, su centro del equilibrio. O sea, porque normalmente tú estás acostumbrado a que tu centro de gravedad está repartido entre tus dos pies y la parte de mayor peso está en la altura de tu ombligo, pero si tu ombligo lo desplazas 30 centímetros hacia adelante, entonces es como lo que vemos en las mujeres embarazadas, que caminan como inclinadas hacia atrás. Oye, ¿dijiste algo a que no me brincó? Me pareció interesante. Tú dijiste que obviamente por el riego de estrógenos no hay ningún inhibidor, no se puede disminuir esta producción mucho más extrema de estrógenos que en un estado. Durante el embarazo. Exacto, que en otro estado. Lo puedes hacer es por causa del embarazo que no lo puedes, no puedes inhibir. O sea, sí se pueden disminuir los neurotransmisores en otros estados, o sea, no por el embarazo. Sí puedes hacerlo. Lo que pasa es que en el embarazo el incremento de progesterona y de estrógenos es lo que mantiene el embarazo. Ok, ya por ahí vamos. Exactamente. Ese es a lo que yo iba. No puedes meterles un inhibidor ahí. Exacto. No, no, no podemos. Creo que más bien aquí hay un par de cosas. que nos llaman la atención, que podría ser algo interesante. Primero, tener más cuidado de lo que actualmente tenemos, de considerar que la mujer embarazada, que tiene náuseas o que se siente mareada, decirle, ay, pues es que es como normal. Sí, claro. Y aguántate un poco, sino corroborar que de verdad estas mujeres no estén en un mayor riesgo de caída. Claro. ¿Sí? ¿Por qué? Claro. Sería, uy, terrible una mujer en el tercer trimestre de embarazo que se caiga, por ejemplo, ¿no? Segundo, y esto lo tenemos que estudiar y no les puedo decir que esto va a suceder, pero, pero por ejemplo, actualmente, en una, en una enfermedad que, que hace unos años, simplemente la considerábamos idiopática. Idiopática es esta palabra fina que usamos cuando no sabemos por qué sucede. Cuando no sabes que nada. Sí. Exacto. El vértigo postural, que es donde hay unos cristalitos en el oído que se, que se sueltan. Antes considerábamos que el 80% de las causas eran idiopáticas. Simplemente pasaban. Ahora sabemos que los pacientes que tienen deficiencia en vitamina D, D de dedo, es mucho más frecuente que tengan vértigo postural paroxístico benigno. Entonces, actualmente, ¿qué cambió? Que estamos ya en todos los pacientes con vértigo postural, midiéndoles niveles de vitamina D y suplementándolos cuando es necesario. Podría ser que si encontramos esta relación de estrógenos incrementados en ciertas patologías, ciertas enfermedades que pueden causar trastornos de equilibrio, podría dar pie a que a lo mejor en otras enfermedades empecemos a medir niveles de estrógenos. Claro. En hombres y mujeres. Causantes de esto. Como causantes de. De otra cosa. Y a lo mejor sería como, ¿qué crees? Acabamos de, digo, no, no, lo estoy adelantando, pero podríamos en algún momento ver si, si había un marcador que te diga, oye, Hay una correlación. Hay una correlación. Para las que tenemos migraña, esos brotes de migraña espantosos no serán picos de estrógenos. De hecho, eso sí, eso sí se sabe, eso sí se sabe. Hay pacientes con migraña que, por ejemplo, cuando se relaciona mucho a los ciclos menstruales, a veces un tratamiento es bloquear los ciclos menstruales con, con este, con anticonceptivos. a manera, ahí sí, frenas los ciclos hormonales, ¿no? Ok, nada más, repíteme, si yo estoy embarazado o no estoy embarazada, y traigo unos mareos y un vértigo y una cosa, yo te marco, ¿y qué me mandas? Yo creo que aquí más sería más que me marcas. Ya con la visión de lo que tenemos ahorita, lo primero que yo haría es checar audición, o sea, que también eso sería un dato importante para las mujeres embarazadas. Si de una mujer embarazada está muy mareada, y además nota que como que se le tapan los oídos, como que ya no escucha tan bien, como que el caminar le empieza a costar trabajo, no sería tanto que le vamos a mandar, sino sería agarrarla y estudiarla. Para poder saber si lo que está sucediendo, es decir, si tenemos manera de poder controlar estos como líquidos en el oído interno, aún en el embarazo. Y claro, tenemos que trabajar súper de la mano con el ginecólogo, con el obstetra, ¿no? Pero lo primero sería tratar de ver si esas pacientes de verdad están teniendo una situación que se llama hidrobsendolinfático, que es esto que provocan los esteroides en el oído. ¿Dónde te encuentran, Jorge Madrigal? Bueno, estamos en el centro de vértigo y mareo en la Ciudad de México, en la Ciudad de Guadalajara y en la Ciudad de Medellín, en Colombia. Y pues lo más fácil sería que se metan a nuestro sitio web, que es centrodevértigo.com. Sensacional. Muchísimas gracias. Con todo gusto. Súper interesante. Esto es cortesía de veemundo.com. Cuentavientes solamente vamos a subirle video a las redes de veemundo y ciertamente en la página de veemundo.com. Escuchas a Marta de Baile. Síguenos en Facebook, Marta de Baile. Y en Twitter, arroba Marta de Baile. Estamos donde estés. Estamos de ver eso en W Radio. Oigan, ¿no saben qué cosa más interesante? Mira, de acuerdo al National Institutes of Health, entre el 30 y el 43% de los adultos mayores tienen deficiencia de vitamina D12. Se calcula que en el mundo, alrededor de 2 millones de personas son anémicas y que el 50% de los casos pueden atribuirse a la carencia de hierro. Entonces, hoy está con nosotros nuestro hematólogo de cabecera, que es especialista, entre otras cosas, de trasplante de médula ósea, en el tratamiento y vigilancia del cáncer, enfermedades hematológicas durante el embarazo, para hablar sobre anemia por deficiencia de vitamina B12 y ácido fólico. Antes de que empieces con todo eso, doctor Álvaro Cabrera, yo os decía antes de corte, que siento que hay un chorro de gente que tiene anemia y no sabe. Sí, completamente. Sí, es, yo creo que es la enfermedad más prevalente que existe, ¿no? Y sin saberlo, ¿no? Estamos obviamente espantados por esta parte de obesidad, de diabetes, todo, pero la parte de anemia como tal, es tan prevalente en el mundo, que alcanza porcentajes muy altos y en cada lugar es realmente muy, muy, muy diferente. Por ejemplo, en sitios un poco más, con más carencias, pues lo ves más frecuente, pero en cualquier ámbito realmente lo puedes encontrar frecuentemente pacientes con anemia. Oye, ahora, ¿es lo mismo estar bajo en hierro que tener anemia? No, no es lo mismo. Ya. No es lo mismo. Anemia significa ya la consecuencia de, ¿no? Anemia significa la etapa avanzada de la deficiencia de hierro, ¿no? Pero no solamente la anemia se provoca por deficiencia de hierro. Hay al menos tres compuestos necesarios o esenciales para formar sangre en nuestro cuerpo. El primero es hierro, el más importante, el segundo es vitamina B12 y el tercero es ácido fólico. Ajá. Esas tres las debemos de tener y consumir sí o sí para poder fabricar sangre. Ok. ¿Cómo sabes que estás bajo en hierro y cómo sabes que tienes anemia? Médicamente los síntomas son diferentes, aunque la repercusión final va a ser una biometría hemática con hemoglobina baja. Ajá. Pero antes de eso, ¿cómo te das cuenta en la parte de los síntomas? El hierro tiene que ver mucho con la parte de fatiga, tiene que ver mucho con la parte de palidez, tiene que ver más... Como hierro. Con la parte... Tiene que ver más con la parte de esta debilidad, síndrome de fatiga crónica. No tengo hierro. No, no es así. O sea, es una debilidad peculiar, Marta. A ver, no. Se explica bien. Sí. A ver. Si usted cuenta bien, te dos puntos. Se siente, dos puntos. Una. Cansada, ¿no? Frecuentemente, que aunque descanse, siga cansada todavía. Esta alteración de tener, alteraciones en sueño, vigilia. O sea, que se encuentra con ganas de dormir, descansas y duermes en ese momento, pero la pila te dura dos horas y vuelves otra vez a estar cansado. ¿No? Es frecuente también. Esta otra parte de sentir palpitaciones en el pecho cuando subes escaleras, que te falte el aire cuando esto pasa, que el ejercicio ya no es una de las formas en que nos hace sentir mejor, sino más bien es un pesar hacerlo porque me fatigo demasiado al hacer ejercicio. Toda esta parte, pues afecta muchísimo y obviamente se comprueba con que el pelo se cae más, con que las uñas tienen más repercusión en la parte de las uñas porque son más frágiles, la piel más seca. Estamos siempre con una test más clara, más pálida y simplemente con esta fatiga constante, con esta sensación de que no doy la energía al día para estar bien, habría que hacerse unos estudios para corroborar que fuera deficiencia de hierro. A diferencia de la vitamina B12. Espérame, ¿y cuál es ese estudio para ver deficiencia de hierro? La biometría hemática, una y la ferritina, otra. ¿No? O sea, ¿pides una biometría hemática de 20 elementos? Es que la biometría hemática no tiene como tal elementos, esa es la química sanguínea, sino más bien es la biometría hemática, es el único, siempre lo dan completo, pues. Ok, una biometría hemática y una ferritina. Ferritina. Ok, perfecto. Ahora, deficiencia de hierro por vitamina B12, o más bien anemia por vitamina B12, por deficiencia de vitamina B12 y ácido fólico, debídemelo. Sí, esos tres compuestos tienen características diferentes. El hierro ya lo comentamos ahorita, la parte de vitamina B12, que es lo que más quiero mencionarles ahorita en este momento, es porque la vitamina B12 y el ácido fólico, son compuestos necesarios para estar completamente sanos, al menos en la parte de sangre. La vitamina B12 y el ácido fólico tienen su función en formar el núcleo de las células, o sea, forman el ADN, son parte esencial para la formación de ADN, o del material genético, pues, de cada una de las células, de los núcleos. Si no existe vitamina B12 o ácido fólico, se afecta entonces toda la producción de células nucleadas, ¿no?, en la sangre. Y entonces, tiene mucho que ver con la parte de alteración en la formación de sangre, número uno. Número dos, tiene que ver en la repercusión en la parte neural, o sea, en la parte de los nervios, no sé si recuerden, cuando tenemos un cable nosotros, los cables que tenemos aquí, en cualquier lugar, no son cables que están pelados, o sea, no tenemos solamente el cable porque nos daría un toque. Estos cables están cubiertos siempre por algo. Eso que está cubierto, que los cables, es que aísla esa conducción eléctrica, y al aislarlo, hace que sea más veloz, y que no se disperse la energía, sino que vaya por ese lugar. Nuestro cuerpo y nuestros nervios tienen lo mismo, y se llama mielina. Esa mielina, que es el recubrimiento de los nervios, que van desde la parte central hasta la parte periférica, o sea, hasta la parte de los brazos, piernas, todo, lleva ese recubrimiento para que el conducto, la conducción eléctrica sea rapidísima. Ok. Esa mielina está formada también gracias al metabolismo de la vitamina B12. Entonces, obviamente, teniendo una vitamina B12 que no funcione correctamente, o que no tengamos vitamina B12, se afecta esta parte neural, y entonces tenemos también repercusiones de neuropatía, ¿no? Tenemos repercusiones de formación de sangre, que es uno de los principales síntomas que hay de vitamina B12. A diferencia de ácido fólico, que lo encuentras en diferentes compuestos, y el ácido fólico en dos momentos tiene que ver con mucha importancia. Una, en la parte de la sangre también, en la formación de la sangre, y número dos, en las embarazadas justo para la formación del tubo neural de los bebés. Para que no nazcan con espina bífida. Claro. Y eso es en los primeros meses, e incluso antes de eso. Por eso te suplementan embarazada con suplementos. Sí. No. Ácido fólico, por ejemplo. Maternales, que incluyen ácido fólico. Ácido fólico. Ahora, ¿tenemos en México mucha deficiencia de vitamina B12 y ácido fólico? No está reportada como tal, y se dice que es de las causas más raras de anemia, pero no es verdad. Todos los días nos llegan siempre al hospital pacientes con, se llama pancitopenia, que pancitopenia significa que toda la sangre tiene producción baja, ¿no? Plaquetas, anemia, defensas, todo bajo. O sea, lo ves mucho. Lo veo bastante. Sí, frecuentemente llegan pacientes, sobre todo pacientes, una de dos, ¿no? Son tres pacientes especialmente importantes para esta deficiencia. Una, pacientes que tuvieron alguna cirugía bariátrica. Sí. Donde tuvieron alguna... Para perder peso. Para perder peso. Como se saltan cierta parte del intestino o del estómago para que pueda disminuir la parte del consumo alimenticio, también se ve afectada la absorción de algunas vitaminas, ¿no? Entonces, son pacientes que a la larga van a tener deficiencias vitamínicas y que tenemos que estar regulando y midiendo continuamente cuando son cirugías bariátricas. Número dos. Pacientes que tienen este... Pacientes ya mayores, ¿no? Que viven solos. Que la alimentación no es la mejor. Que tuvieron problemas durante mucho tiempo en su vida de mala absorción. Pacientes que no consumen carne. Pacientes que están siempre con esta mala alimentación. Y no porque la carne, yo esté a favor de que esté bien o esté mal. Solamente estoy hablando que debe de regularse. Y la otra es que debe de, si no la como, entonces suplementarla en lo que me está faltando. Bueno, es que acabas de abrir la caja de Pandora. No se te olvide que vamos en el punto número dos. Porque justamente anterior estábamos hablando de la dieta a base de plantas. De planta y style. Y yo decía que yo y muchos compañeros, pues tienen un problema comiendo proteína animal. A mí comer carne, pollo y pescado se me complica muchísimo. ¿Eso es un peligro por la ausencia de vitamina B2 en tu dieta? Sí, es un peligro porque al final. ¡Ah, que la canción! Sí, de vitamina B2. Ah, claro, porque tú no comes carne tampoco, ¿verdad? Sí, claro, pero ¿dónde está la B2? ¿En la carne roja? Sobre todo en los productos animales. Exacto. Sí, hijo, es que... Sí. Pero todo tiene que tener una medida, es lo que yo digo. Bueno, espérate, bueno, cada quien. No lo que te va a dar una lenteja, te lo va a dar un salmón, hombre. Es lo que yo digo. Álvaro, tú para. Álvaro, explica. ¿Verdad? Sí, sobre todo la parte de suplementación es lo ideal. Puedo ser vegetariano perfectamente bien y con eso me da muchísima ventaja, ustedes lo saben perfectamente, de no comer productos animales que tengan un procesamiento dudoso. Eso está perfecto y entendible. Pero que no me suplemente de lo que sí la parte animal me da, eso sí está mal. Ok, ¿qué da la parte animal? ¿B12 y...? Sobre todo vitamina B12 es la principal. ¿Cuál animal? ¿Yogurt no aplicaba? ¿La res? ¿Cuál? Como la vitamina B12 se encuentra, sobre todo, en músculo y en el hígado, pues es justamente lo que tendríamos que... ¿La res? Pero realmente consumir eso... ¿La res? Sí, la res. Es que di hilo, Álvaro. La res, la res. ¿Lo estás diciendo? Sí, la res. La res y el cerdo también. Es que yo no los quiero mortificar. Pollo menos, pollo menos, pescado también, ¿no? Es comer carne. Algas marinas menos. Animal es comer cadáver. Sí, claro. Es que nadie entiende. Así es en mi nombre. Por eso. ¿Y tú qué crees? ¿Que la lechuga no es un ser vivo? No. ¿Las plantas no son seres vivos? ¿Cómo te atreves a hacer ese comparativo? No, no, estoy haciendo un comparativo. O sea, estoy de acuerdo. Entonces, la vitamina B12 está en la proteína animal, en la carne roja. Sí. Hay que suplementar si no comes. Sí, exactamente. Ok, cerramos corchete. Este segundo punto, o sea, solamente para recapitular. La primera son los pacientes, entonces, que tienen cirugías bariátricas. La segunda son los pacientes que tienen, que viven o que tienen algunas costumbres alimentarias diferentes. Por ejemplo, personas mayores que viven solos y que no tienen una buena alimentación vigilada, que no. Esta parte es compleja y son de los que habitualmente nos llegan al servicio. Nos llegan pacientes mayores que tienen esta peculiaridad. Mi mamá tiene anemia. Que normalmente no consumen completamente bien toda la parte de productos animales y eso pasa. Y número tres, obviamente, los pacientes vegetarianos, ¿no? Las pacientes vegetarianas que, pues, no suplementan. Al suplementarlo está perfectamente hecho y no hay más. O sea, realmente les va bastante bien una vez que lo suplementen y no requieren más. Entonces, algo muy bueno de la vitamina B12 es que requiere pocas cantidades para cubrir mucho tiempo de reposición. ¿Cuál es el daily requirement? ¿Cuánto hay que tomar diario? 0.4 microgramos es por día en niños. Y va aumentando. Y va aumentando hasta... Quien más necesita vitamina B12 son las mujeres embarazadas que llegan a 2.4 microgramos por día. Ese es el requerimiento. ¿Cuánto tomas tú, Alan? Tomo tres veces a la semana una B12 metilada. Creo que es de mil. Sí. Sí. La reposición justo para alguien que ya tiene deficiencia o que no consume nada es esas. De 1.4 por día. Ahora, hay compuestos ya muy fáciles. De todo el mundo pensamos que la vedoyecta... Ay, perdón. Ay, la vedoyecta no. Oye, mi mamá, no hay nadie más fan de la vedoyecta que mi mamá. Se me fue. Cada vez que hablo con ella y me dice, amor, te oigo agotada. ¿Por qué no te pones una vedoyecta? Es que es primo hermano del Neurobión. Sí. ¿Y primo hermano del Onkevit? Tiene que ver. Mi mamá es fan de esos tres. 2.500 tomo cada tres. O sea, tres veces por semana. Sí. Hay compuestos ya que pueden ser sublinguales para no tener ninguna ampolleta inyectada en la pompa, ¿no? Sino que es sublingual o tomada siempre y cuando se absorba correctamente bien. Ahí va la cuarta persona que puede tener esta deficiencia y que no tiene las otras tres. La cuarta persona se llama, es un paciente que tiene una enfermedad que se llama anemia perniciosa. Anemia perniciosa significa que tengo un anticuerpo, mi cuerpo se le ocurrió irse contra mí mismo hacia, y entonces generó un bloqueo a una producción de una proteína que sacamos en el estómago. Y que hagan de cuenta, la vitamina B12 se tiene que absorber hasta en una cosa que se llama ilion, o sea, casi la última parte del intestino delgado. ¿Sí? O sea, de mi boca a lilion faltan cinco metros. Ok. Imagínense que la vitamina B12 tiene que entrar por mi boca y llegar cinco metros sin que nadie, nadie la elimine. Obviamente la va a eliminar la pepsina, el ácido clorhídrico, todo lo que pase en mi estómago la va a querer eliminar. Entonces necesita alguien que la proteja. Esa parte, esa proteína que la protege en mi pancita cuando yo me la como para que no sea eliminada y llegue hasta los cinco metros de distancia, se llama factor intrínseco. Y ese factor intrínseco atrapa a la vitamina B12 y se la lleva hasta el ilion. Una vez que llega hasta el ilion, entonces la suelta y se absorbe. Hay pacientes que no tienen factor intrínseco o tienen anticuerpos y entonces hacen. Por eso es que comer vitamina B12 o tomar vitamina B12 no para todos funciona. Exacto. Por eso necesitas un hematólogo. Y por último, el ácido fólico, ¿hay que suplementarlo en qué casos? ¿O quién tiene bajo ácido fólico? El ácido fólico se encuentra, a diferencia de la parte de proteína animal, aquí se encuentra más en vegetales. Entonces, y recuerden que desde hace algún tiempo que se identificó que los bebés podían tener afecciones neurales después de esto, se suplementó ácido fólico en casi todo. En el cereal, en la pasta de dientes, en la pasta de dientes no, pero en lo que quieran, tiene casi ácido fólico. Entonces, esta parte de ácido fólico, que está suplementada en casi todo, cubre la demanda normal que es de 0.4, ¿no? Migramos, entonces realmente es poquito lo que necesitamos. Siempre que alguien esté embarazada requiere más y sobre todo antes del embarazo estarse suplementando es fenomenal porque disminuye el riesgo muchísimo. Y entonces, si hace falta ácido fólico, pasa exactamente lo mismo. No se forma sangre adecuadamente y también la parte de fabricación de glóbulos rojos, etcétera, se ve afectada muchísimo. Entonces, ¿cuál es el consejo y quién debería de checarse cómo está en vitamina B12 y ácido fólico por sospecha de anemia? Sí, justo. Una. Son cuatro personas. La primera son mujeres embarazadas. Siempre hay que checar. Alrededor de la semana 20 de gestación, el 45% de las mujeres embarazadas tienen deficiencia de vitamina B12. O sea, es muy alta esa deficiencia. Número dos. Las personas que tuvieron cirugías bariátricas, hay que medírsela. Número tres. Pacientes o personas vegetarianas, hay que medirla. Y número cuatro. Cualquiera que tenga anemia, debe de medirse vitamina B12 también. No solamente hierro. Bueno, el doctor habla Álvaro Cabrera. Es hematólogo. Él es el dueño de la sangre y de todo lo que sucede ahí. En web es un hematologoparamí.com. O el teléfono es 5536-74-3947. De todos modos, en martadebaile.com están los datos del doctor Álvaro Cabrera. En Instagram, cáncer y embarazo. Sí, es que llevo justo esta parte de una clínica de cáncer y embarazo. Mujeres embarazadas con cáncer que es muy, muy increíble también. Qué increíble. Felicidades. Gracias, Álvaro. Gracias a ustedes. Un placer tenerte acá. Con gusto. Escucha todos nuestros playlists y contenidos en Spotify. Búscanos como Marta de Baile en Spotify. Estamos de regreso en W Radio. Miren nada más a quien les tengo, Cuentavientes. Déjenme decirles que es reconocido como uno de los 10 mejores business thinkers, pensadores de negocios en el mundo. Es coach ejecutivo. Es Marshall Goldsmith, que ha escrito varios libros, 51 para ser exactos, desde, híjole, What Got You Here Won't Get You There y Triggers The Earned Life. Muchos otros libros más. Y tenemos la suerte de tenerlo hoy con nosotros desde Wobi, que es el World Business Forum, que está en la Expo Santa Fe. Hola, Marshall. ¿Cómo estás? Estoy bien. ¿Cómo estás? Estoy bien. Muchas gracias por estar en el programa. Gracias por invitarme. Así que, nos encanta hablar de entreprenurismo. Así que, hay tres cosas que quiero que te digan. Los tres pasos para ser un líder mejor. La three pasos para ser un líder mejor. No, 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 nada. No, 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 nada. No, 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 nada. Pero I'm about developing leadership behavior. So, the first step is get in the habit of asking for input. Asking, how can I be a better? Then you need to learn to listen in a non-defensive way. And you need to follow up, develop a plan, follow up and stick with it. I've got research from thousands of people to show if you do these basic things and you stick with it over time, you become a more effective leader. Let me say that in Spanish. Le digo a Marshall que a ver en tres pasos cómo ser un mejor líder. Y dice, miren, yo no soy experto en ventas, no soy tampoco experto en marketing. Yo soy experto en el comportamiento del liderazgo. Y lo primero que diría es, acostúmbrense a pedir opiniones. Dice que los líderes no se preguntan con frecuencia cómo puedo ser mejor. So what you say in one of your books is, leaders do not ask themselves enough, how can I be better? And that is feedback that naturally would come from the people you lead. Exactly. Leaders need to get in the habit of asking a question, how can I be more effective? One of the great leaders I coached is Hubert Jolie. CEO of Best Buy, totally turned around the company. One of the great leaders in the world in the last 10 years. He talked to everyone and said, my name is Hubert Jolie. I'm the CEO. I need help. Help me. We together can make this company better. I don't want every employee to do the same thing. Ask that question. How can I be a better? And why is it a question leaders don't want to ask? Oh, it's a question people don't want to ask. Why? We don't want to do, we don't want to get the answer. Yeah, we don't want, no, we want to, we don't want negative feedback at all. We don't want to know the answer. Look, I, I just did a survey here and I said, how many of you hear it? Well, we believe customer satisfaction is important by, oh yes, yes. Should we ask our customers for ideas about getting better? Yes, yes. Are you married? Do you have a partner at home? Yes, yes. If you ask that person, what can I do to be a better partner? Silence. Oh my God. Okay, let me say that in Spanish. Dice, mira, los líderes no preguntan muy seguido qué puedo hacer para ser mejor. Y dice, yo fui coach de un gran líder que es el CEO de la cadena Best Buy, que se llama Uber. Y entonces dice que él pasaba por todos los pasillos de Best Buy, se presentaba, hola, qué tal, soy Uber, soy el CEO, ayúdame, necesito ayuda de todos ustedes, cómo yo puedo ser un mejor líder para ustedes. Y la razón por la cual, no solamente los líderes, nadie pregunta cómo puedo ser mejor, es porque muy poca gente quiere saber la respuesta. Es increíble, pero hasta en el mundo de pareja, este, obviamente, ¿cuántos de ustedes le han preguntado a su pareja qué puedo hacer yo para ser una mejor pareja para ti? Todo el mundo, ahora sí que guarda silencio porque nadie ha hecho esa pregunta. Y le quiero preguntar, ¿qué tipo de cosas increíbles puede descubrir un líder cuando le pregunta a su gente cómo puedo ser mejor? So what are like the incredible discoveries that sometimes leaders can learn from asking questions? I'm sure you have many stories. Yeah, I have leaders constantly get in the habit of asking questions and, by the way, challenging ourselves when I'm only questions to others, questions to ourselves every day. For example, every day I recommend people ask six questions and they all begin with, did I do my best to? Did I do my best to? Number one, set clear goals. Number two, make progress toward achieving these goals. Number three, be happy. Did I do my best to be happy today? Number four, find meaning. Number five, build positive relationships. And number six, be fully engaged. Our research on this is amazing. Just ask yourself, these six questions every day, they all begin with, did I do my best? Well, life gets better. Okay, no, you're going to have to say one by one again. Dice, yo siempre le digo a mis, a mis, a mis coaches que tienen que hacerse estas seis preguntas. No solamente es lo que le preguntes a los demás, es lo que te preguntas a ti mismo. Entonces, la primera pregunta es, the first question was, did I do my best to set clear goals? Hice lo mejor que yo pude para poner, establecer metas muy claras. Number two, did I do my best to make progress toward achieving these goals? Hice lo mejor para acercarme o estar en el camino de que estas metas sucedan? Number three, did I do my best to be happy? Hice lo mejor para poder ser feliz? Four, did I do my best to find meaning? Hice lo mejor para encontrar un sentido de propósito y de significado? Five, did I do my best to build positive relationships? Hice lo mejor para construir relaciones positivas? Y el número seis y la última pregunta que los buenos líderes deben de hacerse diario es? Did I do my best to be fully engaged? Hice lo mejor para estar completamente inmerso en lo que sea que estoy haciendo. Ese es el primer punto. El segundo es, escuchar las aportaciones y no discutir. So, the second thing you always say is, listen to the feedback. Do not debate or discuss. Be open, open your heart, pay attention, listen. Why and how? Well, one of the things we did here today is called Feed Forward. Everyone picks one area for improvement. They say, give me ideas for the future, not feedback about the past. They shut up, listen and say thank you. And they do it over and over again. People find it to be very positive. They're happy. It's fun. As opposed to painful. Why? It's focused on what you can change what you can't, not what you can't. And when you listen to people as a leader, they don't expect you to do everything. To be honest, they don't expect you to do anything. If you listen, pay attention and get better at something, they'll be happy. Claro. Dice, y muchas veces les digo una cosa, escuchar las aportaciones, no sobre lo que ya pasó, sino la percepción que tiene la gente que trabaja contigo sobre el futuro, la visión que ellos tienen, cómo se le imaginan, cómo podría ser mejor. Y no necesariamente están esperando a que tú hagas todo lo que ellos digan, pero el simple hecho de que la gente que trabaja contigo, tus colaboradores, se sientan escuchados y tomados en cuenta, cambia totalmente la dinámica y el ambiente. And number three, Marshall, follow up, follow up. Follow up is what's really critical in everything I teach. You have to sit there and say it's been two months. Two months ago I said I want to be a better listener. Based on the last two months, give me ideas for the next two. It's been four months, six months, eight months, ten months. And our research is pretty clear. If you go through these simple steps, you will become a more effective leader. This has been tested around the world. Nuestros estudios comprueban que haciendo estas tres cosas te van a hacer convertirte en un mejor líder. Por ejemplo, el seguimiento. Oye, hace dos meses hablamos de esto. ¿Cómo has sentido el cambio? Ahora, para los siguientes dos meses, ¿qué otra retroalimentación me puedes dar? Y eso lo haces cada cuatro meses, cada seis meses, cada ocho meses. Y está comprobado que simplemente con hacer estas tres cosas te vuelves un líder mucho más inspirador, mucho más fuerte para la gente que lidereas. El doctor Marshall Goldsmith acaba de dar una conferencia en Wobi, en el World Business Forum aquí en la Ciudad de México, ayudando a líderes exitosos a alcanzar el siguiente nivel. Tiene libros extraordinarios, todos están a la venta en Amazon. O pueden leer más sobre la teoría y el liderazgo empresarial de Marshall en marshallgoldsmith.com. En Instagram, igualmente es arroba coachgoldsmith. Igualmente tiene muchos videos en YouTube y es parte de la red de LinkedIn. Marshall, thank you so much for sharing your knowledge. A big kiss all the way to where you are. Thank you so much for inviting me. I really appreciate it. Thank you. You've been wonderful. Cuentavientes, con esto nos vamos. Estamos de regreso mañana en punto de las 10 de la mañana. Ustedes no se vayan mucho más el resto de la tarde en W Radio, porque ahí viene Carlos Loret con todo lo que ha pasado en México y en el mundo, en Así Las Cosas. ¿Y esto qué es? Cars and Girls. Entra a wradio.com.mx. Checa más información de nuestros invitados. Esencialistas. Contenidos. Y escucha nuestro podcast. Marta de Baile 2023. Estamos donde estés. Este contenido on demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos Reservados México 2023.